¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! Eh, ok, a ver Tenemos que ayudarlo Vamos a montarnos a algún momento Voy a agarrar acá estas moneditas Y bueno, básicamente tenemos que Ir moviendo estas rueditas de por acá Y, ajá Así, vamos a ir ayudando al niñito este A ver ¡Oh, diablos! ¡Cuidado que! ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿qué quiero? Ah, ¿será que por aquí? Si salto desde acá o algo así No llego hasta allá, por eso digo Eh, vamos, en cualquier momento Llego hasta acá arriba Que es donde quiero llegar, Dios ¿Será que necesito? A ver, ¿por acá? Ajá, desde acá puedo subir ¡No! Bueno, más o menos A ver, llego por acá Y ahora la cosa es Este, darle una patada Arriba, Piku ¡Piku, arriba! Diablos Así Yo Le da hacia abajo ¿No? ¿Por qué, Piku? Es hacia arriba Bueno, en cualquier momento Supongo que entonces lo hago desde aquí Y a ver, así ¡Oh, bueno! Por eso digo Vamos a ir por acá entonces Dios, la cosa era patear eso Pensé que podía hacerlo desde el aire Pero no ¡Ah! ¡Me salvaste! Gracias, es tu robot Don Taina me pilló por sorpresa Pensé que nunca sería capaz de salir de este árbol Y se va Ok, bueno, ya Ayudamos al primero Por cierto, por allá arriba hay una monedita Ya la vi ¡Uy! Esa rock enorme está bloqueando el camino ¡Cuidado! ¿Una piña que va a cámara lenta? Ok, lo explota todo ¡Yupi! Nada como mis piñas explosivas Para destruir algo bien grande De acuerdo Uno salvado Solo queda otro Ok Hay que salvar a otro al día No, vamos a ver Ajá Por aquí Ajá Tenemos que Ayudar a ese ¡Hey! Ayúdame a bajar Bueno, hay que hacer lo mismo básicamente Pero vamos a ver Por aquí Piku, eso es Saltamos acá ¡Wii! Oh, demonios Lo hice muy mal A ver, otra vez Por acá ¡Llega! Ajá, eso es Ahora por aquí Por acá Perfecto A ver que Por allá yo había visto Una moneda Pero Bueno, en fin Supongo que pasó de allá Cuidado Cuidado Ajá Pasamos por esta parte Veamos Esta Ajá Vamos a Ir por aquí Supongo que saltar hasta acá Y esta Y esta mueble Y esta mueble de allá Ok Perfecto Y ahora Por acá Por aquí Agarramos esta moneda Ok Y le damos Y le damos a este No te conozco Por acá Por acá Ajá Exacto Así Diablos Vamos Que estoy un poco oxidada Ajá Eso es Por acá abajo No hay más nada Ah bueno Por aquí fue donde saltamos A ver Que yo antes de ir Con los aldeanos Quiero ver si puedo conseguir Esa monedita De por allá Que no me acuerdo Diablos No Eso es Por aquí Por allá No Eso es Sí Agarramos la monedita Sabía que no estaba loca Que había una monedita por aquí Ahora sí Vámonos De acá Y veamos Ya hicimos todo esto Y pues nada Vamos rodando Por la vida Y ajá La cosa Era por aquí Seguimos Y ya está Vale Equipo ya estamos Todos de vuelta Volvamos a la aldea Wow En serio Otra vez el malo El robot sigue aquí ¿Qué hacemos? Eh Tengo una idea Eh Tú Eh Gracias por habernos ayudado ¿Te importaría Hacernos un último favor? Dale una patada A esto Ok Bueno Eso fue muy conveniente Ahora podemos subir Jaja Buenísimo Pss ¿Qué? Parece majo Tal vez pueda ayudarnos En plan A tiempo completo No sé No sabemos nada Cerca de él Ni de sus intenciones Podríamos poner la prueba Y ver de lo que Realmente es capaz Vale Oye Parece que tienes ganas De ayudar Quizás te interesa Nuestra organización Ruínate con nosotros En el club Ok Parece que nos invitaron En un club secreto Ah Si tenemos que ir al club Pero antes Hay unas cositas Que quiero hacer Veamos Hay que pasar por aquí Sobre el agua sucia O lo que sea Veamos Por acá Eh Si me monto acá Ah Puedo agarrar esta monedita Y por aquí Agarro esta Eso es Y bueno Llegamos a esta zona Por cierto Por acá En alguna parte Ajá Podemos pasar A una zona secreta Y una ardillita por aquí Que está guardando Sus nueces Y ajá Acá conseguimos Un trofeo Un robot gigante No de mal Y bueno Ahora volvemos Y ahora si Vamos a la aldea De los locos estos Y veamos Que encontramos Por ahí Ajá A ver Primero Voy rodando Por aquí Hay una pelota Por allá Ajá Veamos Por acá Ajá Ahí está esto Si salto por aquí Llegó a esta zona Pero antes Voy a agarrar esta monedita Y ahora si Vamos a entrar Oh diablo Se me equivoco De botón Veamos Ah ¿Y tú quién eres? Hola Lo siento Estoy un poco ocupada Estoy tratando De terminar una canción Para mi próximo disco Ya está casi terminada Ah espera ¿Quieres ayudarme? Sí Genial Déjame configurarlo Vale Vale De cualquier momento Esta es la definitiva La tercera Ahora sí Perfecto Muy bien Vale Espera Déjame editar esto Hecho Esto sí Esto sí Que es una obra maestra Escucha esto ¿Y bien? ¿Qué te parece? No está tan mal Pero un poco escandaloso Supongo Tu parte le da un toque muy especial Sí al final Es bueno Sí Lo sé De todos modos Gracias por ayudarme Toma Estos son tus honorarios Bien Me da Un sombrero de flores Ok Por cierto Esto se puede ver Creo que por aquí Ah Ya va Ya Que si aquí El sombrero de flores Ah Qué gracioso Bueno Por acá no vimos nada Ah Esto es muy divertido Es como Un pianito Ok Bueno Vámonos de aquí Hay otra zona que quiero ver Antes de buscar el club Y tal Ah Cambio de color Qué lindo Ok Veamos Y Wii Ajá Por aquí no Ajá Este es el club Pero antes de ir al club Ah Diablos Yo No quiero montarme por aquí Ah No Me caí estúpidamente Porque me pasan estas cosas A ver Creo que tengo que ir hacia arriba Vamos otra vez para acá Eso es A ver Eso es Ajá Vamos primero acá a la tienda Veamos Oh Diablos Me equivoco de botón Ok Tenemos mucho dinerito Así que voy a comprarlo Todo A ver Ah ¿Quieres comprar esas gafas? Sí No sé para qué sirven Pero en todo caso Son bien frikis Sí dale Estupendo Esta es la más cara O gafas de rayos X Ok Perfecto Gracias A ver Por aquí Vamos a comprar esta postal También Vamos a comprarla todo Porque tenemos mucho dinero Ok Una postal del bosque Gracias Y esto es lo que quería Gafas fardones What the fuck Bueno son Unos lentes de sol Realmente Sí Estupendo Oh bueno Son glases Gafas de sol Perfecto Gracias Bueno Vámonos de aquí Y antes de ir al club Quiero ir por acá Un momento A ver Voy a agarrar Este Este monedita No me acuerdo si era esta casita Creo que sí Diablos Abre la piku Eso es Ah si era aquí A ver Que me cuentas Oye Creo que algo le pasa A mi tostadora Puedes echar un vistazo Hay que reparar El tostador Dios Me sigo equivocando De botón Bueno hay que patear La tostadora Y aparecen Cuatro Cinco panes Y se forma El super pan tostado ¿Cómo? ¿Quién se atrevió A despertarme? El culpable Será castigado Vale Algo anda mal Pero que muy mal Ok Bueno Eh To Tostatopia En fin Chicos Desde que me traen el próximo Vamos a ir a tostatopia Y ya veremos Que tiene esta Bueno Este super pan tostado Para nosotros Ya lo veremos Por ahora Lo dejaré hasta aquí Y bateo este Ah por cierto Vamos a cambiar de una vez Antes de que se me olvide Aunque bueno Seguramente tendré que volver A hacerlo después Pero Ah Miren que estilo Tiene pico Pues sí chicos Eso sería Todo por ahora Gracias por haber llegado hasta acá Y antes de despedirme Quiero darle las gracias A mis patrocinadores De corazón Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y recuerda que Si quieres ser patrocinador Del canal Y salir como tal Al final de todos mis videos Así como otras Recompensas exclusivas Puedes apoyarme en Patreon Dejar el link En la descripción Por otra parte Si quieres apoyar el canal De manera totalmente gratuita En la descripción De este video Dejaré un link En el cual Al darle click Podrás apoyar el canal Cada video Tiene su propio link Y me ayudaría mucho Que hicieran click En cada video que ven Cabe destacar Que con un solo click Por video Es más que suficiente Así que Muchísimas gracias Si apoyas el canal De esta manera Si te gustó Este video Dale a like Suscríbete Y comenta Y si no te gustó Entonces te invito A que comentes De que manera Puedo mejorar De cualquier forma Muchas gracias Por verme Y si managas Y nos vemos La próxima vez Por ahora me despido Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!